Seguimos a apoyar esta iniciativa de la Cámara de Mujeres Empresarias de Misiones, la CAMEM. Ya tenemos una cercanía a través de nuestro gobernador electo, que ya estuvo con él, nosotros estuvimos. En este caso, siguiendo el ejemplo de Actitud Misiones, que era el mes rosa. El mes rosa es el mes de cáncer de mama, donde todos los monumentos emblemáticos del mundo se visten de rosa. Y si se pegan una vuelta por la rosadita, la rosadita hoy está de rosa también. A esta hora, si quieren ver, nuestra casa rosada de Misiones también está. Y ese es un mes de prevención y concientización del cáncer de mama. El cáncer de mama, que ha sido su especialidad durante tantos años, se cura. Lo importante es que la mujer, al escuchar esto, al ver esto, pierda el miedo. Y vaya y se haga el estudio. Porque muchas veces el estudio paraliza por dos cosas. Paraliza porque me van a descubrir algo y va a cambiar mi vida. Voy a tener que cambiar. No, no cambia nada la vida. A veces son dos meses de tratamiento. A veces cuatro meses de tratamiento. A veces seis meses de tratamiento. Y después de eso, vuelve a su vida normal. Pero lo más importante es que si se realiza su estudio anual, está liberada por un año. O sea, el peor trámite es aquel que no se hace. Y en este caso, hacerse el trámite de su estudio anual, la libera por un año. Por eso está muy bueno este tipo de promociones, para que la mujer entienda que es una vez por un año que sea egoísta y piense en ella misma. Que se dedique a su cuerpo, que se controle las mamas y se libera. Pero los cánceres que hoy es más curable. Sí, 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 sí. El cáncer de mama es curable. Yo, en el año 2012, presenté un trabajo sobre mil pacientes operadas de cáncer de mama en la Sociedad Argentina de Mastología. Y tuvimos en ese por ciento, con más de casi 16 años de seguimiento, una sobrevida del 77%. Una sobrevida al líder de enfermedad del 77%. Mujeres milloneras, que coincidía con estadísticas internacionales, no son mujeres de otro lugar en el mundo. Mujeres milloneras, 77% de sobrevida en aquella. Y dependió muchísimo, no solo de las características del tumor, sino del diagnóstico precoz. Cuanto más diagnóstico precoz tuvimos, más porcentaje de sobrevida también tuvieron esas misioneras. Bueno, vinimos a un lugar representativo, que son parte y fundamental de lo que tiene que ver con la organización de este mes Rosa, en la prevención del cáncer de mama. Y nos convocaron aquí, junto al vicegobernador electo, para poder dar una capacitación, mostrar cuáles son las políticas de Estado, mostrar un poquitito qué es lo que se hace en el mundo. Misiones está hoy representando una vanguardia nacional en este sentido. Y mostrar a las mujeres cuál es la accesibilidad, cuáles son los estudios complementarios y cuál puede ser su participación. Muchas de estas mujeres lo saben y muy bien, son, repito, parte de la organización de lo que tiene que ver con la actividad, sobre todo en Posadas. Pero está muy bueno que podamos hoy entablar un diálogo, saber cuál es la preocupación que tienen ellas, aprender un poquitito nosotros como funcionarios en qué estamos fallando, qué podemos mejorar y obviamente socializar el conocimiento. ¿Tomaron conciencia de la prevención las mujeres en los últimos años respecto al cáncer de mama, la importancia de hacerse hasta autocontrol? Sí, yo creo que sí. Venimos incrementando lo que tiene que ver con la inversión en infraestructura y sobre todo en equipamiento para este tipo de patologías en la provincia. Esta es la provincia, la primera que ha tenido la tecnología mamotez en un hospital público absolutamente gratuito. Y no solamente eso, lo hemos replicado aquí en Posadas y lo hemos replicado en el interior de la provincia, en Oberá, en Iguazú y en El Dorado, pudiendo así descomprimir un poquitito todo lo que tiene que ver con el acceso a este control. Pero además de eso se han hecho muchas capacitaciones en el ámbito de la docencia, en el ámbito del Ministerio de Educación. Hemos avanzado con la gente, con los docentes, que son quienes replican muchas veces nuestro conocimiento científico que tiene salud. Y hemos podido lograr así una gran cantidad de diagnósticos precoces, no solamente en el ámbito público, sino también en el ámbito privado. Este, junto con el cáncer de colon y el cáncer de cuello de útero, son tumores que, diagnosticados a tiempo, tienen curación, una alta tasa de curación. Y por eso los métodos de screening como este son muy, muy importantes. Este año se aprobó una ley de reconstrucción mamaria, doctor. ¿Cómo están con eso? Es muy buena la pregunta porque nosotros ya veníamos teniendo actividades de este tipo desde hace más de 4 o 5 años en la provincia. Teníamos el equipo conformado. Se había hecho hincapié, en la parte incluso privada, cuando el mismo doctor Arce tenía ese tipo de cirugías, ya con reconstrucción posterior a la mutilación. Porque en realidad para la mujer es una mutilación. Y es muy justo tener la oportunidad después de tener la reconstrucción y poder seguir una vida lo más normal posible. Entonces, este tipo de actividades que ya se venían haciendo en el ámbito privado y en el ámbito público, hoy tienen un marco normativo que les da y les asegura a las mujeres justamente el derecho al acceso a tener una prótesis, a tener, después de la operación de la cirugía curativa, una reconstrucción mamaria. No solamente tiene que ver con el ámbito del cáncer de mama, por supuesto que es el más importante, pero también hay otras traumáticas como quemaduras y demás que tienen acceso a la misma ley. ¿A raíz de esto se incrementaron las consultas en el ámbito público? No tengo la notificación real hoy de cómo está el sector de reconstrucción mamaria, pero el médico mismo, en general, cuando hace la planificación, ya ofrece, porque se trabaja de forma multi e interdisciplinaria. Hay un equipo de cirugía reconstructiva que trabaja en conjunto con los mastólogos y los oncólogos a la hora de planificar justamente la curación por un lado y obviamente la reconstrucción por otro. Somos un grupo, más de 200 socias en toda la provincia. Somos igual que todas las demás mujeres, tenemos las mismas fortalezas y debilidades, pero hay algo que nos diferencia que es nuestra visibilidad. Y eso es lo que hoy vamos a comprometernos en todo este mes y, por supuesto, seguimos comprometidas en el año para ayudar a la concientización para la prevención del cáncer de mamas. Sí, es la ignorancia y el miedo. Si superamos la ignorancia y el miedo, ganamos tiempo. Y esto, esta es una enfermedad que con el tiempo, ganando ignorancia, miedo, superando ignorancia, miedo, y conseguimos tiempo, tenemos más del 50% ganada. Bien. Con profesionales como el mastólogo, electo vicegobernador, como el ministro de salud, como la doctora Méndez. Sí, realmente hoy orgullosa que nos visiten en nuestra casa por algo tan especial que es para nosotras, que nos toca a todas. Sabemos, con las mujeres de CAMEM, que al levantarnos pensamos en nuestra salud. Si tenemos salud, si tenemos equilibrio emocional y fuerza de la familia, nuestro trabajo va a ser un éxito total. Hay muchísimas actividades. Esta es una muy especial a través de la CAMEM, que son mujeres que han empujado mucho a la provincia en estos últimos años y ahora colaborando también con la difusión de una enfermedad tan prevalente en la mujer. Hablamos del cáncer de mamas, donde ellas a través de sus nodos, ya de sus 200 afiliadas que tienen acá en la ciudad de Posadas, a su vez en el interior se replica esto, que es lo que nosotros buscamos en este mes mundial de concientización contra el cáncer de mamas. Esta información multiplicada a través de las mujeres hace que pronto esta enfermedad pueda ser, que tan prevalente como decíamos, pueda ser tratada y pase de ser una enfermedad mortal a ser una enfermedad crónica. Entonces, trabajar en equipo con un grupo tan organizado de mujeres que están a cargo de esta misión es fundamental en la provincia. ¿Está llegando esta campaña del autocontrol? ¿Tocate para poder detectar? Claro, el autoconocimiento de la mamá es fundamental. Saber en qué etapas del ciclo, cómo son mis mamas durante cada etapa de la mujer, en la etapa de la adolescencia, en la etapa de la mediana edad. Sabemos que el cáncer es mucho más incidente, tiene mayor incidencia a medida que tenemos años, ¿sí? Pero el conocernos ayuda a poder ver en ese intervalo, o sea, si nosotros hacemos los controles que están indicados a los 35 años, la primera mamografía, y después de los 40, todos los años una mamografía, la idea es que vayan sanas sus controles. Y nosotros, a través de las imágenes, podríamos detectar una lesión subclínica, la lesión que no se palpa, la lesión que no tiene síntomas, que puede ser solamente visualizada a través de estudios diagnósticos. Que el gol estándar en el mundo es la mamografía. O sea, nosotros insistimos en este mes en que las mujeres concurran a su médico y que se hagan sus controles estando sanas. Y el autoconocimiento es importantísimo, ya que pueden ellas, al conocer su estado natural, el cambio. El cambio es algo que yo siempre les digo en el consultorio, es algo que va a motivar a ir al control antes del año, para efectuar cualquier estudio. Y la mamografía, que es el estudio más importante que hablamos, muchas veces no llega a ser suficientemente diagnóstica, es la primera fase de un diagnóstico mamario. Ahí hay que concurrir para complementar con el médico especialista lo que pueda llegar a ser una ecografía, porque hay nódulos que no se ven en una mamografía y perdemos la oportunidad de detectar. ¿Qué pasa con aquellas personas que tienen antecedentes también a partir de los 35? Las pacientes que tienen antecedentes directos, madres o hermanas, pueden empezar 10 años antes de la enfermedad de la madre o del familiar que tuvo, digamos. Si tuvimos una paciente que tuvo a los 45, estaríamos entrando justo a los 35 años. Si es anterior, empezar 10 años antes los controles. De hecho, que ya es importante que la mujer vaya a su médico, que enseñemos a las chicas jóvenes al autoexamen, hacerse controles ginecológicos, generarse un hábito saludable de hacerse ecografías mamarias, porque las pacientes jóvenes se hacen ecografías mamarias inicialmente. Si necesitáramos hacer algún estudio complementario, podemos usar. No es que la mamografía esté contraindicada. Lo que pasa es que las mamas densas de las pacientes jóvenes no nos dan mucha información. Entonces recurrimos a la ecografía mamaria. Pero si hay antecedentes, sí comenzar antes, como decía yo, para generar el hábito. Tampoco no condenarnos, porque la mayoría de los cánceres de mamas son esporádicos. El 75, el 95% de los cánceres de mamas aparecen de forma esporádica, no tienen antecedentes directos, no queremos que se palpen, en la mayoría de las veces, por eso esta campaña mundial, de concientizar a irse a sus médicos a controlarse. Y básicamente es a través de la búsqueda y la vigilancia. Vigilancia epidemiológica del cáncer a través de los controles de las familiares, tanto que hayan tenido antecedentes como que no.